¡Hola, entrepreneurs! Bienvenidos a un nuevo video sobre el impacto digital en España. Virginia González es mi especialista en un digital macroeconomía. Hoy en este video, les voy a enseñar la estrategia de macroeconomía para que se encuentren en el país y en el futuro, y se encuentran los retos y los potenciadores de su vida. Es decir, los clientes que están hungridos por tus tiendas o tus productos online. Si te parezca interesante, veis aquí en este video. ¡Adiós! La primera estrategia que vamos a hablar de aquí es que se encuentran los retos que pueden ayudar a tus potenciales clientes. La estrategia es de que se encuentran los retos de su propio formato. Puede ser video, audio, podcast, textos, artículos, o en tipo de pruebas, por ejemplo, algo que realmente pueden ayudar a tus potenciales clientes. Y cuando van a decir este tipo de ONU, de ciertas principales, debajo ellos de dos principales. Como son. Están los principales que los consumidores hacen que, le sea, cómo cuántas, cuando, si hablas de 2 principales. de dos principales. Pero no es importante. No es eso. También hay que pensar en tendencia, ¿qué tendencia hay en tendencia justo ahora? Y también hay que usar otras vertikas para ver cómo los consumidores lesen por nuestras tiendas y sus productos online. Y luego se empiezan con la comunicación estrategia para realmente clicar con nuestros potenciales kunderes. Y si me explico de la primera estrategia, yo continúo con la segunda estrategia. Es decir, escala el correcto de la comunicación que puede clicar con tus potenciales clientes. Como yo he dicho, tus tiendas o productos debes de una necesidad o de un problema. Y desde los dos principios debes escalar el correcto de la comunicación que puede clicar con tus potenciales clientes. Es decir, una estrategia que se usan cuando se salen, por ejemplo, offline. Tienes como la AIDA-method. La AIDA-method funciona en este modo donde los potenciales clientes realmente pueden entender cómo tus clientes o productos van a tener problemas o problemas. y la AIDA-method. Y la AIDA-method. Y la AIDA-method. La AIDA-method. Luego, después de que se comunice, se dice que no se puede ver el beneficio de los productos en la chanza, que no se puede ver el beneficio de los problemas y los problemas, si no se puede ver los productos en la chanza. O sea, después dice que no se puede hacer un call to action. Esto quiere decir que no se puede ver el beneficio de los productos en la chanza. En este caso, si quieres ver tu comunicación en la metodación, vas a ver con la estrategia de los potenciales clientes. La tredje estrategia que quiero hablar es y dejar que te vayas a la red canal para que te haya potenciales clientes. Esto quiere decir que te vayas a la social media. Si te vayas a los canales, te daras potenciales clientes. Ok, y la siguiente estrategia que yo voy a hablar de es que empiezas a las nuevas tendencias que existen en el mercado. Esto quiere decir que realmente debes seguir con todas las nuevas tendencias y tendencias que realmente te enseñan a lo que tus consumidores que se convienta en un negocio. Es importante entender cómo los negocios de los consumidores se transforman en el negocio. Como por ejemplo, fue un año que solo para tener una página de negocios si hubiera un negocio. o si es un negocio pero no es perfecto hoy hoy puede haber un sitio web o puede anunciar online o puede sellar online pero si entiendes ¿cuáles son los nuevos tendencias? ¿cuáles son los consumidores? ¿cuáles son los que se han creado? ¿cuáles son los potenciales necesitan? ¿cuáles son los problemas? 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 ¿cuáles son los beneficios? 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 cuando me mostré para que escapa y mejor le son ajar para que se me enteran el estilo de la potencia cuando enriquece por el canal y en mejor le son aroberan metanía tendencias son el ejemplo o tendencias ser a consumir consumir el número vídeo en son de lloros dirigentes tanque es que sepa el nivel de la potencia si quieres ver el nivel de la potencia escasa el nivel de la potencia que sepa el nivel de los que sean de los nuevos tendencias porque de te mostrarles lo que quieren de los que sean ahora vamos a ver el 5º estrategi Y como se es, pero más incluido, el 5 estrategio de ninguna es en la que generar la comunicación muy bien según la canal que elegimos. Se consta que si, si hay 5 diferentes plataformas, o sociales que están hoy en día, la verdad que pueden tener un gran impacto en nuestros propósitos paneles, Así que debes elegir los canales que están conectados con tus potenciales kunderes. Y por eso debes también entender cómo comunicarse con los diferentes canales. En realidad hay un video en mi canal de YouTube, donde les voy a ver cómo comunicarse con los 5 grandes canales sociales. Como Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest y Twitter. Pero ahora también hay TikTok, y también es una plataforma que realmente va a ver. Por eso es súper importante entender cómo comunicarse con los diferentes canales, qué tipo de comunicación se puede usar, qué tipo de estrategia se puede ver en clic con tus potenciales kunderes. Esto es la última pregunta. Cuando se trata de que cada canal tiene su propia manera de comunicarse. Entonces, debes pensar en cómo crear un anuncio en Facebook. De potenciales kunderes que están en Facebook, de potenciales kunderes que están en Instagram, de potenciales kunderes que están en LinkedIn, que están en Facebook y de potenciales kunderes que están en Facebook. De manera que están en Instagram, de potenciales kunderes que están en Facebook. Y también, cuando hay un anuncio en Facebook, de potenciales kunderes que están en Facebook o en LinkedIn. Así que, 想as de pensar en Instagram, de aficionados en Facebook, de aficionados en Facebook, de aficionados en Facebook. De aficionados en Facebook. yo espero que nos diga que este vídeo no te diga, no te diga nada, no te digas para comentar y yo te diga nada. Quiero ver en este vídeo y no te diga nada, yo te diga nada y ahora por eso te diga nada, en el vídeo de hoy, y en el vídeo de hoy, y ahora vamos a dejar una herramienta de las máquinas, el sistema, en el sitio pero también en un efecto, efectivo y profesional Así que voy a invitar a un webinar gratis del 22 de diciembre del 13 de diciembre y voy a encontrar un link para registrarse que es gratis y para cuidar a todos los servicios Así que no hay que pensar en que los servicios se pueden conectar a algún otro Así que la siguiente manera es que yo espero que puedan hacer un día correcto y el webinario y eso es cuando vean cómo se ve en el video, así que se ve en este video ¡Hasta luego!